UNICEF, junto a 21 países, ha donado a China suministros para la prevención y el control de epidemia. El miércoles, en una conferencia de prensa en línea del Ministerio de Exteriores, Hua Chuying, la portavoz de la Cancillería, dio las gracias a las diferentes naciones que han contribuido y añadió que otros países también han expresado su disposición a donar suministros y han ofrecido su apoyo a través de diferentes medios. Hua prometió seguir compartiendo información y fortaleciendo la cooperación de manera abierta y transparente con el fin de salvaguardar la salud pública mundial y regional.